Bueno, buenas tardes Mi nombre es José Mazón Y mi charla va a tener otro tono que la anterior Al igual que todas las charlas Digamos La objetividad acá no existe Ni en esta Ni en la anterior Básicamente porque todo lo que decimos Parte de nuestra propia subjetividad Independientemente del Del tono riguroso que queramos darle Copyright Una ingeniosa manera de saquear el dominio público Ese es el título elegante De la charla El título menos elegante es El copyright apesta Y voy a tratar de En 40 minutos lo que tenga aquí Tratar de explicar Por qué creo yo que el copyright apesta Y digo Cuando hablo de copyright voy a hablar de copyright De derechos de autor Las disquisiciones En términos leuleyos De cuán correcto o incorrecto Es usar una u otra terminología Me tienen un poco sin cuidado Esencialmente porque ambas Derechos de autor y copyright El efecto es el mismo Es saquear el dominio público Bien Vamos a hacer algo Algo de historia Sobre copyright Y lo primero que hay que decir Perdón Anda me voy a Ahí Es que Todo esto viene a partir de Cómo se le ocurrió a alguien Regular las copias Lo cierto era que En la antigüedad En el siglo XV Después de Cristo O antes La única manera Efectiva De difundir cultura De De reproducir textos Era a mano Era copiar a mano Entonces había Algunos tipos Que tenían mucha paciencia Mucho tiempo O no O eran esclavos Y los sentaban A copiar libros Y ese laburo De sentarse Horas y horas A copiar libros Era un laburo Socialmente útil Porque si no No había otra manera De que la cultura De que los libros De que los textos Llegasen a las personas Todo esto Digamos Viene más o menos Manualmente Hasta que A mediados del 1400 Yo paso acá Y no pasa allá No sé lo que me está pasando Perdón A mediados del 1400 Gutenberg Redescubre La imprenta De tipos móviles Relativo de redescubre Porque 500 años antes La habían inventado Los chinos Y acá pasa algo Singular Que es lo siguiente Se introduce Una economía De escala terrible Antes Copiar 100 libros Insumía Exactamente 100 veces Más de tiempo Que copiar uno No había una economía De escala Yo me sentaba Tranquilito Con unos mates Y empezaba a copiar Tardaba Tres meses En copiar un libro Para copiar dos libros Tardaba seis Y para copiar tres Del libro Nueve Y así Con la imprenta No Porque con la imprenta ¿Qué hacíamos? Armábamos Cada página Y mandábamos A imprimir De a diez mil Sí Llevaba tiempo A armar cada página Pero después Cuando mandamos A imprimir De a diez mil Estamos Insertando Una economía En escala que no había Con el método anterior Hasta que a alguien Se le ocurre Ir a golpearle La puerta A la reina Allá por 1700 Yo me imagino Brutos galpones Imprenta inmensa Los imprenteros Le van a golpear La puerta A la reina A la niclaterra Le dicen Miren reina La verdad que esto Está buenísimo De que ahora Tenemos la imprenta Y estamos copiando Libros Rápidamente Pero ¿Sabe qué pasa? Resulta medio chancho Esto que Cualquier imprentero Pueda venir A imprimir Los libros Que estoy imprimiendo yo ¿Por qué no hace algo Con esto? Porque ¿Sabe? Acá tenemos Un montón de empleados Que le damos Un plato de arroz Por día Y es importante Mantener la seguridad Jurídica De este negocio Bueno Fue así que La reina Estableció Un monopolio artificial Que antes no existía De catorce años Y ese monopolio Era Un monopolio Que solo podía ejercer El imprentero Era una norma Pura y exclusivamente De corte industrial ¿Está bien? Los imprenteros Iban Solicitaban el monopolio La reina Se lo daba Y por catorce años Eran los únicos Que podían imprimir Ese libro Claro La reina Podía otorgar El monopolio Pero también Podían no otorgarlo Yo no me imagino Ningún imprentero Yéndole a golpear La puerta A la reina Y dice Mire reina Vengo a pedir Mi monopolio De catorce años Para imprimir Este libro Que cuenta Todos los chanchuzos Todos los chanchullos Que hace usted Con las contrataciones Del Estado Y demás Y cuán corrupto Es su gobierno No, seguramente La reina No le iba a dar Un monopolio Por eso La idea Parece La idea De copyright Parece que Tiene Pegada Del otro lado Del otro lado De Europa Perdón Ahí está En Francia Y después De la revolución Francesa La asamblea Nacional Aprueba La ley De derechos De autor Obviamente Esto es Luego de la revolución De la revolución Francesa Y de un par De cabezas Que rodaron Hablar en términos De copyright Y de cómo De cómo se podía Otorgar el monopolio O no En función De lo que uno Escriba No estaba Como muy bien visto Entonces De alguna manera Esta Esta restauración Después de la De la De la revolución Francesa Este Adopta el nombre De derechos De autor Y no de copyright Pero esencialmente Es lo mismo Vamos Dejémonos de joder Estamos restringiendo El acceso A una determinada Obra A los demás Sea con derecho De autor Sea con copyright Con lo que fuese Bueno Esta idea Que está muy copada También pega en Estados Unidos Y lo incluyen En En la constitución Pero fíjense No sé si Bueno ahí no se lee Porque está acá abajo Pero Yo se los leo Dime un segundito Gracias Javier El copyright No es un derecho Natural de los autores Sino una concesión Artificial Que se hace En nombre del progreso Los liberales yanquis Que escribieron La constitución Lo hicieron Pensando en eso Es decir La cláusula 8 Que es la cláusula Del progreso Dice que Se va a dar Derecho de propiedad Creativa Por tiempo limitado Creando un sistema De copyright De 14 años Hasta acá No ha aumentado La cantidad de años Siempre era de 14 años Pero fíjense En En Estados Unidos Este La ideología liberal Que escribe esta Esta constitución Lo hace pensando Creyendo que Si otorgamos un monopolio A los creadores Los creadores Se van a ver Incentivados En Seguir creando obras Y esto va a hacer Que muchas más obras Se publiquen Totalmente cuestionable No lo sé Bien Pero allá por A fines de 1700 Se empieza A desmadrar Esto del copyright ¿No? ¿Por qué? Porque pasó de Controlar La publicación Exclusiva De la obra A controlar Cualquier otra Publicación Esto es A controlar Cualquier obra Derivada En 1831 Se pasa de 14 años De monopolio A 28 Algo que me olvidé De decir antes Cuando la reina Ana Establece En Inglaterra El sistema De copyright Esos 14 años Eran renovables Por 14 años más Siempre y cuando Quien lo fuera a pedir Estuviese Quien lo pidió Originalmente Estuviese vivo Acá no Acá Pasamos En 1831 A 28 años Más 14 años Si íbamos a pedir La extensión O sea Teníamos En aquel momento 42 años De monopolio Y digo monopolio Y no digo protección Porque Cuando se habla De la protección Del copyright Lo que deberíamos pensar Es A quien se protege Y contra que Se lo protege Cuando dice Esta obra Está protegida Con copyright Contra que Se lo protege Me parece que Es interesante Para Para morir en crisis No esa palabra Protección Creador Vemos a los autores Como una suerte De deidad Que bajan Del cielo Y mágicamente Crean algo A mi me hace ruido Eso Bueno 1909 Principio del siglo XX En Estados Unidos Se extiende El plazo de renovación 14 años más Con lo cual El plazo de monopóloga Monopolio Error mío Protección No Monopolio Son En aquel momento 56 años Bueno Y a partir de la década Del 50 ya Se fue De mambo Completamente Y se llegó A lo que tenemos Actualmente 70 años Postmortem Hablo de Tomo el ejemplo De la legislación De Estados Unidos Porque Este Tenemos la Mala costumbre De copiarnos De las malas ideas Y esta es una De ellas Yo en algún momento Quise hacer la prueba De Cuán bueno era Con matemáticas Y tratar de Modelar Esta Ecuación De Esta función De copyright Pero no Yo supongo que debe ser Algo más o menos Exponencial Porque fíjense Empezamos en 1710 Con 14 más 14 años Y hoy tenemos La vida del autor Más 70 años O sea Para darles un ejemplo Las obras Que Atahualpa Yupanqui Publicase En la década Del 60 Por ejemplo Vamos a tener que esperar Hasta el año 2062 Para poder acceder A ellas Libremente ¿Por qué? Porque Atahualpa Se murió En el año 92 Me parece Un poco mucho Pero El tema Con 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 Estas cuestiones De copyright Y derecho de autor Es que No solamente Es importante El tiempo De duración Del monopolio Sino Es importante Saber Que abarca El copyright Y el tiempo Es bastante relativo Fíjense En Estados Unidos La legislación Tenía En 1790 Tenía más o menos Ese formato Es decir Otordaba un monopolio Solamente A la publicación Comercial De obras Ahora Si yo Quería hacer Una transformación Por ejemplo Una traducción De la obra El copyright No se metía Si quería hacer Una publicación No comercial Por ejemplo Regalarla El copyright Tampoco se metía Y mucho menos Si quería hacer Una transformación No comercial Es decir Por ejemplo Hacer una traducción Y regalarla El copyright Solo se ocupaba De aquel casillerito Publicación comercial De obras ¿Tiene alguna Alguna Previsión Contra decir Nada Le cambia un poquito Y No lo sé Habría que leer La legislación De antes De 1790 De Estados Unidos No me tome ese trabajo A fines del siglo XIX La ley de copyright Tenía este formato Fíjense Pasó a A controlar La publicación Comercial Y La transformación Comercial Es decir Si yo hacía De vuelta Una Una traducción De un libro Y lo vendía Ahí ya el copyright Se metía No se metía Con Las publicaciones Y las transformaciones No comerciales Todo lo demás Era libre Cada uno Podía hacer Lo que quisiera Es decir Estaba bastante bueno Fíjense En 1909 Se produce un cambio Bastante sutil A la legislación Yankee Y Dejó de regular La publicación Para empezar A regular La copia A principios Del siglo XX Copia Y publicación Era más o menos Lo mismo Porque nadie Tenía una imprenta En el fondo De su casa Para hacer copias Pero cuando A mediados De los 70 Las fotocopiadoras Empiezan a ser Cada vez más populares No es lo mismo Controlar la publicación Que las copias Entonces fíjense Ya Las legislaciones Empieza a tener Este formato Es decir La sede de copyright Comienza A ganar más casilleros Hasta que todo Se va al desmadre Todo se desmadre Se va realmente A los caños Y esto es lo que tenemos hoy El copyright Se encarga De controlar Absolutamente todo Publicación Comercial Y no comercial De obras Y transformaciones Comerciales Y no comerciales Entonces No es solamente Importante Saber Cuánto tiempo De monopolio Otorga el copyright Sino también Es importante Saber el área Que abarca ¿Sabes? Porque si nos quedamos Solo con los 70 años Postmortem Sí, es un montón Pero también Esto es gravísimo Ahora Fíjense Empezamos Con el Con esta historia Del copyright En 1710 Y uno podría Pensar Bueno Esta es una invención Claramente De la sociedad capitalista En la cual vivimos Si uno quisiera Pensar En esos términos Podría decir Bueno A medida que El capitalismo Fue avanzando De 1710 A estos días Los ciclos económicos Se fueron haciendo Cada vez más cortos Entonces Si uno pensase Con algo de sentido común Podría decir Bueno Pero si los ciclos económicos Son cada vez más cortos Lógico sería Que el monopolio De copyright Fuese también Cada vez más Más corto Si uno piensa Con algo de sentido común Bueno Parece que el sentido común En estas cuestiones No camina Porque fíjense Los costos marginales Decrecieron Terriblemente ¿Qué es el costo marginal? Es el costo de Reproducir Una nueva unidad De lo que fuere Una nueva unidad De un libro Una nueva unidad De una película Etcétera Con los copistas El costo de reproducir Una nueva unidad De un libro Era terrible Era Seis meses De laburo De un tipo Sentadito Con una vela Y copiando Con la imprenta Ahí se Se insertó Una economía de escala Como decía antes Importantísima No era Llevaba tiempo Generar cada página Pero si yo tenía que sacar Una tirada De 10.000 libros Bueno Me llevaba mucho tiempo Cada página Pero después Cada nueva copia Que hacía Era relativamente económica Bueno Ni hablar con la fotocopiadora Y con internet La fotocopiadora Tiene un costo marginal Más grande Un costo Si, si Pero es mucho más accesible Que una imprenta Si Es verdad Internet No es ni más ni menos Que eso La gran máquina De copiar Todo lo que hay en internet Es una copia No hay originales En internet Perdón La fotocopiadora Tiene costo marginal Para el empleador El tiempo que está copiando Sería un trabajo Es un chiste Si 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 Sigo Yo estoy bastante convencido de que la cultura en términos generales y sobre todo, bueno, la ciencia es un ejemplo paradigmático de ello, es una construcción social fruto de pequeños pero continuos incrementos aportados colectivamente, frase que he tomado prestada de mi viejo amigo Enrique Chaparro y Newton lo decía si he logrado ver más lejos ha sido porque me he subido a los hombros de gigantes, esto es nada sale de la nada, ¿está bien? y voy a tratar de dar algunos ejemplos de cómo nada sale de la nada, ¿ustedes conocen el teorema de Pitágoras? lo enseñan creo que en la primaria la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa y tiene esa formulita que hay ahí abajo, ¿no? la ven? al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado ¿cuándo fue desarrollado el teorema de Pitágoras? en el año 500 a.C. en la escuela de Pitágoras por impaso de Metaponto, un estudiante de la escuela pitagórica ¿qué pasó? casi 2000 años después vino uno que se llamaba Fermat y agarró esa ecuación y trató de darle una vuelta y dijo lo siguiente, estableció su conjetura dijo, es imposible encontrar la forma de convertir un cubo en la suma de dos cubos una potencia cuarta en la suma de dos potencias cuartas o en general cualquier potencia más alta que el cuadrado en la suma de dos potencias de la misma clase y dijo, para este hecho he encontrado una demostración excelente pero el margen de este libro es demasiado pequeño para demostrarlo uno nunca va a saber si efectivamente lo encontró o él creía que lo hace pero fíjense la ecuación de ahí abajo a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado él lo que decía era que no siempre a alguna potencia más b a alguna potencia más c a alguna potencia era era una igualdad como aquella ¿está bien? pero dejó establecida la conjetura y nada los matemáticos que que le siguieron a Fermat se arrancaron los pelos para tratar de demostrar esto ¿qué pasó? en el año 1995 este muchacho Andrew Wells matemático inglés luego de 10.000 vueltas de tratar de demostrar 10.000 millones de cosas medio como de casualidad pudo demostrar la conjetura de Fermat entonces fíjense empezamos 500 años antes de Cristo con una ecuación 2000 años después vino uno y dijo mirá si la modificamos un poquito a lo mejor esto no vale y 2500 años después alguien lo pudo demostrar entonces esto es un ejemplo clarísimo de que al menos en matemática es una construcción social donde cada uno de nosotros vamos aportando nuestro granito de arena y nos beneficiamos del arenero que generamos la matemática es el ejemplo más fuerte que hay de eso si música Rolling Stones su música se basa en el rock and roll y en el blues y demás a ver uno podría creer racionalmente que estos tipos estos cuatro vivieron toda su vida encerrados en una habitación donde le pasamos fetas de salame y queso para que no se fueran de ave y mágicamente desarrollaron la música que desarrollaron no o sea básicamente viven en una sociedad se nutren de la misma y a partir de ahí crean otra cosa con el tango pasa lo mismo de hecho este varias de las composiciones de Piazzolla dicen los que saben de música y sobre todo de tango se basan en la marcación rítmica de un tango de Pugliese otra vez digamos Piazzolla no vivió encerrado en una habitación toda su vida otro ejemplo de construcción colectiva Wikipedia este es un grafiquito que muestra la cantidad de artículos que tiene la Wikipedia en función del tiempo y cada uno de los colores marca un idioma de la wiki o algunos fíjense yo esta esta presentación la última vez que la había modificado fue hace un año y aquel número de 20 millones que son la cantidad de artículos que tiene hoy la Wikipedia en 282 idiomas no era 20 millones eran 12 millones en un año creció 8 millones la cantidad de artículos un ejemplo clarísimo de cómo gracias a internet este se pueden dar estas cosas de creaciones colectivas otro ejemplo software libre y voy a dar un solo ejemplo el núcleo Linux empezamos en 1991 con 10.000 líneas de código tenía lo que había escrito Linux Torvald ahí medio muerto de frío en su habitación sin muchos amigos con los cuales salir un sábado por la noche se puso empezó a escribir un kernel que tuvo en su primera publicación 10.000 líneas hoy 20 años después tiene 13 millones de líneas de código y es usado en cuanto aparato tecnológico uno vea por ahí y es construido no por eso por Linux Torvald únicamente de hecho los cálculos que se han hecho últimamente dicen que solamente el 1% del código fuente de Linux está escrito por Linux Torvald está escrito por un montón de personas alrededor de Linux Torvald Linux también tuvieron que inventar una forma de laburar en el equipo o sea Linux es libre git para poder no solamente juntarse y empezar a escribir el kernel de un sistema operativo sino empezar a construir herramientas que lo ayuden a eso pero vamos a ir al grano me gusta mucho esta frase de este jurista estadounidense que dice el Estado General del Derecho es que lo más notable de las producciones humanas el conocimiento las verdades descubiertas los conceptos y las ideas se vuelvan tras la comunicación voluntaria con otros libres como el aire para su uso común escuchando la charla anterior de protección y de cómo tenemos que encontrar métodos para que todos podamos vivir en libertad me hace un poco de ruido contrastándola con esta frase de Brandeis algunas opiniones esta de mi gurú de cabecera Josh Myers que dice en su libro Un mundo sin copyright lo recomiendo a todos aquellos que les interesen estas temáticas comprárselo y leerlo que dice la base filosófica del copyright actual se basa en un malentendido la originabilidad de los artistas es inagotable pero la realidad indica otra cosa porque los artistas siempre tienen en cuenta las obras creadas en el pasado y en el presente y agregan elementos al corpus existente esos agregados merecen respeto y admiración pero sería inadecuado otorgar a sus creadores intérpretes y productores derechos de exclusividad monopólicos sobre algo que se inspire en el conocimiento y la creatividad que forman parte del dominio público ¿a qué iba poniendo esta frase? me gusta uno cuando cuando escucha hablar a muchas personas sobre esto se habla en términos de creadores se habla en términos de del autor como decía antes como si fuese una deidad que mágicamente saca de la galera una obra y que es fruto pura y exclusivamente de su intelecto en parte es fruto de su intelecto pero en una parte creo yo mucho más importante es fruto de la sociedad en la cual vive y de las obras de las cuales ese autor se nutre entonces yo acá no puedo estar más que de acuerdo con esta afirmación que es inadecuado otorgar a los autores o a los derechos habientes en general derechos de exclusividad monopólicos bueno en el libro Digital Copyright Jessica Littman dice que hoy en día el copyright se vincula más con el control que los incentivos y compensaciones justamente control esa es la palabra este evento este es sobre gobierno de internet y sopa bueno no sé si leyeron este sobre esta nueva ley que se estaba por aprobar en Estados Unidos que se llama sopa bueno viene para proteger a los que tienen la sartén por el mango y a quien beneficia el sistema de copyright porque evidentemente a los que estamos de a pie a los que podemos acceder vemos que cada día nos van restringiendo más el acceso a las obras a nosotros este me cuesta decir que nos beneficia de una manera tan importante como debería yo les voy a mostrar acá un mapa que es un mapa que está un poco modificado es decir el tamaño de los países están en su lugar en el mapa pero el tamaño de los países están en relación a los ingresos per cápita que obtienen por copyright y patentes y demás entonces vamos a tratar de ver a quienes les sirve el copyright bueno eso es grande de allá arriba es Estados Unidos eso grande de allá arriba es Inglaterra América Latina casi que no existimos mucho menos África el sudeste asiático acá abajo más o menos pero fíjense que el copyright las patentes y toda esa catarba de legislaciones horribles le sirven a alguien no a nosotros por lo pronto estamos bastante finitos de hecho yo no sabría distinguir donde está Argentina y Chile ahí por ejemplo y mire Brasil Brasil tampoco bueno este mapa lo pueden buscar en worldmapper.org ahí son las marvinas que se ven aquí sí ¿por qué? porque dependen de Inglaterra de Inglaterra bien sigo citando a este viejecito maravilloso en su libro Un mundo sin copyright el tipo cuenta una anécdota respecto a lo que pasó con Japón en Japón no había la idea de tener una una recompensa por copyright y debido a presiones estadounidenses Japón debió cambiar su ley de propiedad intelectual en el 96 y entre el 10 y 11 de febrero de ese año un día que estadounidense publicó lo siguiente la ley japonesa de propiedad intelectual en vigencia no protege las grabaciones realizadas en el extranjero antes del 1971 por lo que las empresas de ir a la acción occidental estiman que pierden millones de dólares al año al no recibir pago por las regalías de las copias de melodía que aún son populares es decir a ver los tipos en su cultura no tenían la idea de tener una legislación de copyright se dieron ante las presiones estadounidenses legislaron establecieron una ley de copyright y aún así el lobby estadounidense se quejaba porque las las grabaciones realizadas antes del 1971 no estaban protegidas bien sigo esto de largo y acá uno cuando habla de Copper siempre está la idea de que hay una idea generalizada que las licencias libres vienen como a vienen como a salvarnos la vida en un punto y si están buenísimas siempre y cuando tengamos en cuenta de que no resuelven el problema de Ford están buenísimas porque cada uno de nosotros con nuestras producciones intelectuales podemos asociarle una licencia libre para que todos aquellos que accedan a esa obra puedan acceder en un grado de libertad mucho más importante y mucho más noble que con el todos los de derechos reservados pero no nos debemos olvidar que de última no resuelven el problema de fondo que es que sigue existiendo una legislación de copyright que le otorga todo el poder a los tenedores de derechos que en muchísimos casos ni siquiera son los autores bien una propuesta alternativa al copyright esto tampoco es mío obviamente me lo copié y me lo copié de Josh Myers que él establece que primero no debería existir un sistema de copyright establece que todas las obras deberían pasar al dominio público todas las obras deberían pasar al dominio público y en algunos casos y ante determinadas circunstancias otorgar al autor de esa obra un sufructo comercial transitorio pero siempre teniendo en cuenta que la obra está en el dominio público ¿qué es esto? que yo una vez que accedo a esa obra puedo hacer el uso que quiera sin tener que ir y pedirle permiso cuando habla del usufructo transitorio él dice en el libro que esto podría darse por ejemplo en el caso de películas que obviamente requieren de una inversión muy importante y él plantea como primer acercamiento a una propuesta alternativa es decir bueno por ejemplo quienes hacen películas deberían tener el usufructo de un año que sean los únicos capaces de hacer un uso comercial de esa obra pero después si nosotros accedemos a esa película por ejemplo a través de internet o en el arreglo de un amigo la legislación no se tendría que meter con eso y hasta acá llegamos y les quería dejar este fragmento de Foucault de su charla que es un autor que me parece súper interesante en tanto lo importante no es quién es el que habla sino qué es lo que dice cada uno de nosotros así que bueno gracias por la paciencia y hasta acá llegué si hay consultas estoy disponible si no me lo voy a tomar a uno si yo en realidad no fui súper estricto con a ver qué método tenía costo marginal más bajo es verdad una Foucault de copiadora tiene un costo marginal más alto que una imprenta sin embargo está muchísimo más accesible que una imprenta es muchísimo más accesible y creo un cambio enorme en cómo manejamos las condiciones de día a día y me parece que ahora estamos hablando de copyright y de música y películas y de libros etcétera como si fueran las únicas cosas que hablamos pero también cuando teníamos producción automatizada de un hechazo de láser que de hecho tiene un impuesto marginal a un poco más grande que la de la copiadora pero puede producir un montón de dinero y más allá de los casos puntuales lo que tenemos que tener en cuenta es que la ley por lo menos la 11.723 data de de la década del 30 con algunas modificaciones como como contaba Macarena en la charla anterior de la década del 50 y el 70 independientemente de eso de las modificaciones es una ley que en su esencia ni por las tapas hubiese imaginado el contexto tecnológico en el cual hoy vivimos y me parece que más allá de que la ley ni por las tapas lo tuvo en cuenta muchísimos jueces tampoco tienen en cuenta el contexto tecnológico que hoy vivimos plantear que se está llevando a tiene un procesamiento Taringa porque hay solamente enlaces a material con copyright es un poco no entender en qué mundo estamos viviendo porque sinceramente Taringa como muchos saben no aloja nada Taringa es un buscador de la misma manera que lo es Google pero bueno nada contra alguien tienen que contra alguien tienen que ir y el primero que pueden agarrar lo despluman le sacan algunos mangos y y nada sientan un precedente ¿no? ponen un chivo expiatorio y dicen bueno ¿quién es? Taringa listo le pegamos a Taringa le damos hasta que esté en el piso y bueno y tratamos de adoctrinarla una vez Silvia una de las cosas que quería decir es que un problema serio que tenemos en Argentina es que primero la ley es una de las febles del mundo y eso no lo decimos nosotros acá lo que dicen estudios comparativos estudios de legislación comparada que se hacen regularmente dicen que la ley Argentina es una de las más restrictivas del mundo después tenemos el problema de que la constitución argentina se lee de manera fragmentaria y entonces esa cláusula que dice que todo autor e inventores propietarios exclusivos de su obra por el tiempo que le asigne la ley es leída por afuera de todo el resto de la constitución que si tiene cláusulas como la norteamericana en términos de que los privilegios se otorgan solo para lograr progreso social y demás o sea la constitución argentina se lee de una manera solo en ese párrafo y no se lee que son derechos otorgados por el Estado con un fin social y el otro problema muy grave que tenemos yo no sé si hay que hagan abogados en la sala o si Macarena era la única que había buscado abogados un problema que yo creo que es muy serio que tenemos es la formación de derecho de autor que tenemos en Argentina que es totalmente distinta a la formación que hay en materia de patentes si uno ve por ejemplo los grupos de investigación en materia de patentes que tienen la UBA y uno ve los grupos dirigidos por gente como Carlos Correa donde está Jorge Corfo donde hay gente así que tienen un pensamiento crítico en relación a las patentes da tristeza por no decir impotencia y otro tipo de reacciones quizás un poco más violentas ver que toda la formación en derecho de autor que hay en Argentina está liderada por autoristas clásicos esencialmente que viven del modelo del paradigma hegemónico como le dice Raffo y que además no entienden tecnología como la doctora Delia Lipsiga que les tengo todos mis respetos pero no tienen la más pálida idea de lo que es la tecnología y por lo tanto nos hace falta mucha más formación en lo que es realmente el derecho de autor acá se enseña derecho de autor como si fuera un derecho absoluto como si fuera un derecho humano como si fuera una cosa que no se puede cuestionar y que no se puede poner en la balanza del resto de los derechos culturales y esto creo que es una cuestión que tenemos muy pendiente en Argentina que es formar efectivamente gente que entienda el derecho de autor la charla que dio Macarena fue impecable técnicamente digo está mal que la critique sin que estén pero bueno ya sabe conoce mis críticas porque hemos discutido varias veces estos temas pero el problema es que uno puede si uno agarra la ley y dice ¿a quién es lo que dice la ley? es técnicamente impecable la ley ahora no dice nada con la que es la realidad y el problema es que todo el sistema judicial argentino toma la ley estrictamente como está porque es lo que le corresponde hacer porque vos tenés que atenerte a lo que dice la ley y por otro lado a la hora de ver juristas lo que ven es el libro de Emery el libro de Lipsy libros que son los clásicos de los autoralistas que obviamente jamás van a plantear una postura crítica hacia el modelo o mínimo adaptada al tiempo que corre sí en ese sentido siempre me gusta recordar otra frase de mi viejo amigo no porque sea viejo él Enrique Chaparro que dice que hay que derribar esta esta barrera muy finamente creada de que todo lo ilegal es ilegítimo y otra de las barreras que me parece que hay que derribar es que de hecho se mencionó en la charla pasada que si digo si se venden menos libros esto es porque están en Taringa porque de hecho el juicio Taringa vino por ahí porque un autor se dio cuenta que vendía menos libros y dijo uy mis libros están en Taringa entonces claro hizo una relación de causalidad vendo menos libros porque están en Taringa o porque están en internet me parece que eso es de un reduccionismo bastante importante cuanto menos igual José no dijo me liquidan menos o sea es peor es peor o sea por más lo que dijo la panelista que estaba anteriormente dijo eso me liquidan menos bueno si te liquidan menos o sea es como todo el conflicto de esa nueva hora conducida si vos no sabés negociar tu condición de trabajo el problema no son los usuarios el problema es que vos no sabés negociar tu condición de trabajo o sea si la historia te está liquidando menos Taringa pero que necesariamente es la culpa si si pero más allá de este ejemplo puntual digo me parece que en el inconsciente colectivo nos intentan impulgar de que se venden menos libros porque están en internet la pregunta es si la gente quiere seguir comprando libros si la gente quiere seguir comprando discos digo si en el siglo XX tu negocio es vender un pedazo de plástico redondo con un agujerito y con una lámina de aluminio y estamos mal negro pero no quieren cambiar no quieren listo acaban gracias bueno aplausos aplausos Gracias.